Los paros... ¡Siempre de pie! ¡Ni nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Ni nunca de rodillas! ¡Siempre de pie! ¡Ni nunca de rodillas! La ley no nos prohíbe que ahí preparemos nuestros alimentos, siempre y cuando no salte de la orden pública. Querer impedir eso, sin sustento legal, eso cae en el delito de abuso de autoridad. Usted lo sabe, usted es policía, pero conocen algo, sobre todo, de derecho penal. Bien, ahí, como ustedes pueden apreciar, vienen policías formando a hacer el relevo correspondiente. ¡No vayan a la provocación! 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 Acaban de votar. Vamos a preparar un memorial para mandarte por otro lado mejor a ti. ¿Por qué le ha dicho temprano? Temprano no se le ha dicho nada. Por favor, disculpeme. Preparar un memorial para sacarlo de Cajarandes mejor. Viene un Cajarandino a hacer los rayos. Si puedo, y estoy viendo a nosotros. Gracias. Viene. Lleguen, venga, venga, venga. ¡No, venga, venga, venga! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡No, venga, venga! ¡No venga, venga, venga! ¿Dónde está el mayor? ¿Este mayor? ¡El mayor dijo que iba a hacer el árbol para allá! ¡Se acordó que iba a hacer el árbol para allá! Capri, no. ¿Por qué nos está riconando? ¡Era de lado, ¿dónde está el mayor ahorita? ¡Dónde está el mayor ahorita! Que se trata directamente de esta acción, el autor es el mayor, el palomino. ¿Ustedes lo han visto? ¿Cierto? Bien, entonces vamos a quejarlo a la inspectoría porque esto es un abuso y vamos a denunciarlo ante la fiscalía de ASCOP. Pero sin embargo el señor Palomino autorizó a la policía para que nos voten. Me votaron el balde de agua sobre mi persona, lo chancaron la tapa y la olla y nos empujaron con sus escudos.